En el año de 1783 murió uno de los grandes, grandes, grandes de las matemáticas. Muere en San Petersburgo. Él vivió parte de su vida en Prusia, porque vivió en Alemania, pero en aquel tiempo era Prusia, y después terminó su obra matemática, enorme obra matemática, en San Petersburgo. Y me refiero al suizo Lenhard Euler. Aquí le decimos Euler. Pero Euler fue un científico que abarcó prácticamente la base y la nomenclatura de gran parte de la manera en la que se expresan las matemáticas hasta nuestros tiempos. Las fuerzas de integración, las fuerzas de derivación que sistematizan al cálculo, fueron puestas, la base fue puesta por Euler, y decía Laplace, decía Laplace, decía, no cabe duda, si queremos saber cuál es el referente y el origen de las matemáticas modernas, no es más que necesarísimo ver y consultar a Euler. Euler, decía Laplace, es el maestro de todos.